Amigos, hoy estamos ya en el séptimo día de deporte. Hoy es domingo, empezamos el lunes pasado y hoy es domingo. Bien, voy a darte un consejito que a mí me ha funcionado, que lo he estado desarrollando desde hace año atrás, que viene siendo campeón, campeona. Trate usted, trate usted de hacer por lo menos dos cosas importantes a la primera hora de la mañana. Sí, trata de hacer por lo menos dos cosas importantes que sean muy, muy, pero muy importantes, no urgentes para tu vida las primeras horas de la mañana. Por ejemplo, hacer un poco de deporte, preparar una buena comida rica y saludable, llamar a dos empresas para ofrecer tus servicios o simplemente para ofrecerle tu currículo, para contarle lo bueno y lo excelente y el conocimiento y las mañas que tienes es para ver si puedes adquirir ese puesto de trabajo o simplemente entrar a Google y colgar tu currículo en 11 o en 12 empresas, es decir, campeón, campeona. La idea viene siendo tratar de hacer tres cosas importantes durante el día, principalmente antes de las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque a partir de las 12 de mediodía o a partir de las 11 de mediodía es cuando todas las tareas que son urgentes pero no importantes empiezan a llegar. Resulta que te llama tu primo que está en el hospital, tu madre que se le ha ido el gas, la luz. Resulta que tu novia pues está mal de la barriga, tiene dolor de cabeza o simplemente que tu jefe te ha llamado para que entre un poquito más temprano porque uno de tus compañeros se ha enfermado o simplemente que camino de trabajo se te ha fastidiado tu coche o el autobús no pasó a tiempo y ya empieza ya a fastidiar tu día con pequeños inconvenientes que realmente no te suman, simplemente te restan. Es decir, antes de salir de tu casa por la mañana, campeón, campeona, asegúrese usted de hacer dos cosas o tres cosas importantes. Por ejemplo, yo hoy empiezo mi clase hoy a las 10 de la mañana. Ya yo hice 40 minutos de deporte, ahora voy a la casa, como son las 8 y media hora, leo 30 minutos sobre el tema de superación personal, tema de idiomas, tema de coaching, etc. Y puede que también prepare un buen desayuno, por supuesto que si eso va, y ponga un poco de publicidad en YouTube, en Facebook y en otros canales. ¿Por qué es importante hacer algo antes de nosotros pisar fuera de nuestra casa por la mañana? Porque si realmente salimos de nuestra casa y no hacemos nada importante, nos da la sensación de que ya hemos perdido la mañana entera, de que no hemos hecho nada importante para nuestra vida y a la noche cuando vamos a la cama o cuando vamos a dormir, pues tenemos esa sensación de soy tonto, de mi vida no va a ninguna parte o de simplemente no estoy aprovechando mi tiempo al máximo para hacer, para tener y para alcanzar las cosas que quieres para tu vida, para mi vida. Es decir, hay que tratar de crecer a nivel de salud, a nivel espiritual, a nivel social, a nivel económico. Sí, Denny, habla mucho de dinero, sí, pero cuando tú no tienes dinero, ¿quién te presta? Nadie. Entonces, por ejemplo, mi mamá me dice a mí, tú siempre estás pensando en dinero, tú pareces materialista, sí, sí, porque cuando tú no tienes dinero, ninguno no tiene dinero, ¿a quién es que le dicen? Pues a mí, préstame 100 dólares, préstame 100 euros, o lo que sea. ¿Por qué? Porque saben que yo tengo. Entonces, cuando la gente te critica porque eres demasiado materialista, pregúntale, ¿tú cuánto tienes? Seguramente no tienes nada. Y si te enferma hoy o mañana y tiene que comprarte una vitamina que no está incluida en tu seguridad social, o simplemente tiene un accidente y se te fastidia el coche, o la casa se te fastidia el calefactor, o cualquier otra derrama que tenga, ¿dónde vas a ir? A pedir prestado. Pues vas a venir donde mí. Entonces, campeón, campeones, no permita que la gente diga a ti que eres materialista. Y si te lo dicen, pues no pasa nada, porque por lo menos te aseguro que tú vas a tener más que ellos siempre en tu vida. Porque tú piensas en sumar y ellos piensan en consumir, o sea, en gastar. De la única manera que pudimos crecer y evolucionar nuestra vida es pensando siempre en sumar. No sumar tabaco, alcohol, drogas, no. Sumar ejercicio, sumar finanzas, funar, sumar vida social, sumar vida física, sumar amistades. Es decir, está constantemente creciendo a nivel físico, mental, emocional, para que tu vida tenga mucho más sentido y pueda alcanzar todas esas cosas que verdaderamente quieres que sean parte de tu vida y de tu existencia. Que tengas un día como Dios manda y por ahí te veo en YouTube. Deni Medrano. Por ahí te veo. Chao, chao.